¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! 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 correa desde aquí. No, no, sin ir, sin ir, sin ir y sin mostrarse. ¿Dónde estábamos? Grito, mira. Ahí va, bajé uno, marica. No, no, no creo. Porque ya se está andando. Es probable que los remate. Cuidado ustedes, cuidado ustedes. Ya, ya leía la conduit. ¡Ay, marico! Casi muere la conduit. La conduit completa, hijo. Tiene una granita para allá. Sí, sí, sí. Me vieron ese kill. Bueno, es que tengo balas para tirar para el techo. ¡Huevona de más lejos está andando! Lalo, no es mala idea si armas tu... Tu vaina. Como tú quieras, marico. No está pendiente de dos lados, sino de uno, nada más. No, 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 no. No, 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 está malo, está malo. No, 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 no. Eres tú, marico. Tengo unos malos chicos aquí. ¿De dónde? Los malos chicos están ahí. Verga. Lo tengo, hermano. Mira. Mira. Uy, marico. Un alobo bien cerquita. Allá. Se fue así ya. Toda esa gente va a tener que entrar, marico. Ahí está, marico, ahí está. Ah, se la lleve. Bueno, está bien, que se vaya esa gente para allá. Claro que se venga para acá, pues. No, que no te asomes, que no te asomes, que no te asomes. No puedo olvidarte que no te puedo. El escudo, el escudo, el escudo, el escudo. Ya, ya aguantamos, ya aguantamos, ya aguantamos. Ya la aguantamos, ya la aguantamos, tranquilo. Le metí, le metí el causto y payaso. Lista la loba. Nah, pero se quitó esta. Bueno, está bien, está bien, está bien, porque la guina se mudó para allá. Muerta una. Muerta una. Ahora sí, ahora sí, cierra. Listo. Yo vuelvo, yo vuelvo para mi vaina, vieja. Estamos bellos, marico, estamos bellos. El halo, si puedes poner un escudo y luteamos a esa gente, ¿no? Está, está bueno, está bueno. Se como que si los ha usado, va. Toma, te puedo dar batería, eh, shield cell. Están unos aquí en la casa. Y están una gran parte allá. Están allá también. Hay uno varado allá abajo. ¡Ah, mira este! Unos buenos coñazos para que ni lo piensen. Unos buenos coñazos para que ni lo piensen. Tenemos que defender esto, marico, como si fuera nuestra vida. Mira aquí. Marico, echa un tiro ahí, por favor. Ahí hay varios que hay, hay varios que hay. Eso es lo que me interesa. Mira este para acá. Se llamaba, ok, ok, ok. Rematen todo. Rematen todo. Ok, ya se están matando ahí. Esa es la última y después los esperamos. El maldito de Lombos a la izquierda. Pendiente. Yo lo revivo, tranquilo. No hace falta, no hace falta que vengas tú, tranquilo. Toma, chucho. Toma, chucho. ¿Por dónde? Con Jump Pass es que vamos a entrar. Tenemos que elegir hacia dónde. Estamos contra un solo squad. Lo tomaste. Bueno, vamos a caer de ese octane, pues. Vamos a caer de ese octane con Jump. Leía el octane, marico. Lo volví a romper, one. Ese hicho como que está solo, marico. ¿Cuál otro equipo, mamagüeo? Es ese... Ah, ya, muerto el octane. Viene este. Focus aquí. Voy por ella. Voy por ella. Listo, bien. Estuvo buena. Estuvo buena porque nos defendimos bien. Por eso yo dije, ese warro si los abusaba. Gracias.